Cámara de Comercio de Pereira La pequeña empresa que es la más flexible y la más rápida en incorporar tecnologías e identificar posibilidades, tiene un mercado maravilloso, extraordinario. Creo que Colombia ha dado un paso inmenso con su Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que no es solamente abrir un mercado grande allá, sino facilitar a los norteamericanos que tienen tantos recursos a invertir aquí en Colombia. Y al invertir en Colombia, ampliar en la grande, mediana y también pequeña empresa el mundo del consumo, el mundo de la demanda. Yo tengo una visión muy optimista del futuro económico de la humanidad, me refiero a los 10 o 20 próximos años, y tengo, por consiguiente, una prédica permanente a la pequeña y microindustria, que es la que se fortalece, porque es el pueblo en su conjunto el que fortalece su empleo y su consumo, con el crecimiento tal como lo está experimentando Colombia ahora y como lo experimentó el Perú en los últimos años. Aprovechando esta ola masiva de expansión y crecimiento, nosotros dijimos el mejor modelo de gobierno es la internacionalización de la economía. En dos palabras. En dos palabras. Yo estudié mucho el caso de México, antes de dar el paso de firmar definitivamente el libre comercio con Estados Unidos, y fuimos más allá, fuimos a firmar un acuerdo de libertad de entrada de productos con la China, que es el gran productor manufacturero, y a pesar que muchos decían el país se va a ver aplastado, la pequeña industria va a ser exterminada, no. La manufactura del Perú creció como nunca, 8% anual en los 5 años de mi gobierno, a pesar que los aranceles se cayeron casi a cero. En el Perú no es que se hayan multiplicado las enormes empresas petroleiras, mineras, telefónicas. En el Perú lo que se ha multiplicado, pero se ha formalizado en gran cantidad, es la pequeña empresa. Cuando usted formaliza la pequeña empresa, automáticamente la pequeña empresa deja de pagar los intereses usurarios que le cobran el usurero del barrio, o esa caja, hay unas cajas especializadas que cobran muchísimo, y lo hacen porque no tienen garantías de que les vayan a pagar. Pero una vez que se formaliza la pequeña empresa, puede primero venderle al Estado. En el Perú, el Estado, el 40% de lo que compra, se lo compra a las pequeñas y microempresas. Esa es la ley y nosotros fuimos obligatorios en eso. En segundo lugar, la pequeña empresa puede ir al banco y tener, en vez de pagar 40 o 50% de interés, paga 10%. Con eso se tecnifica y con eso paga mejores salarios. Comienza el círculo virtuoso, pero todo es parte de un modelo de crecimiento económico. Y no hay crecimiento económico si usted no abre la economía.